¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión vamos a estar jugando Souland y vamos a ver qué tal está este juego, vamos a darle a entrar y esperemos un poco Pim, 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 cargando, pantalla de carga, pim, 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 ahí estamos, acá estamos ya dentro de la partida no hay historia, no crean que me la salté ni nada, o sea, simplemente aquí empezó mi monito y ya, soporte para Justin no tenemos veo por acá, ah, carate, ¿qué es eso? Sí, lista de amigos, parece ser, ajá, para que agregues personas y juegues con ellos, no puedo girar la cámara, solo se ve desde este ángulo, line up, a ver qué hay por acá ah, como mi alineación, tal vez durante las batallas, no lo sé, vamos acá a esta primera misión Awaken, War, Spirit, I Wonder, mucho texto oh, me dieron una bola de energía azul regresamos esquipeamos voy a llegar a los, hasta llegar a los combates, a ver qué tal oh, nos salimos del Castellini oh, andamos acá en el mundito abierto, a gusto míralo, ah, perro, no tenemos más configuración gráfica voy a esquipear todo este, este textito, solo quiero solo quiero hacer la primera misión para ver qué tal, a ver de qué se trata ajá, esquipeamos se me dio un escudito para mi, a ver, a ver mi backpack ahí lo tenemos, usar activar complete main, ok, tengo que completar la como que la misión en la que estoy para poder para poder equipar esa huevada un guardia, esquipeamos ahora sí, mira tal vez este menso me pedía tener esto para poder pasar ahora sí ya lo tengo, nene, ahora sí me va a dejar pasar, ok mijo que hubo, misión cumplida vamos a a lo siguiente creo que son combates por, así como de por turno, pero no, no estoy seguro, eh no me crean, no me crean hasta que ya estemos en pleno combate ahí ya lo averiguamos vamos, contra ese dragón me tengo que enfrentar creo que sí lo voy a partir toda su pip, mandarina en gajos a perro vengase nene, vengase vengase, eh, qué pasa muévete, ah no, no me tengo que mover me espanté, me espanté sí, efectivamente es combate por turnos chum 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 pum 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 auto, mira, puedo activar o desactivar el auto 3 de view ah, espera apenas iba a activar 3 de view y ya no me dio chanfle ¿se podrá activar 3 de view acá en el mundo? no creo sí, efectivamente acá no se va a poder activar 3 de view spirit absorber apr confirmar esquipear ahí está, absorbió como que un nuevo podercito regresamos esquipear para que me den la misión cumplida vamos al siguiente punto quiero volver a entrar a un combate para ver si puedo activar la vista 3D porque acá casi no me dio oportunidad vamos al siguiente punto con este menso ajá atrapado al siguiente, vamos al siguiente punto main complete entrar ahí, aquí vamos a entrar al combate creo sí con una viborona a ver, ahora sí quiero activar el 3 de view ah ok, pero oh, mira ahí está ya estaba activado o sea, yo lo puedo girar a como yo quiera y ver a mis monitos a mis héroes y toda la cosa pero es todo lo que puedo hacer o sea, no puedo voltear más ni nada solo ahí ese punto y ya está eso sí, sí puedes activar el automático que realmente solo sirve para activar los los ataques especiales eh qué pasa skipiar din 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 ah, siguiente misión a ver qué nos dice este menso ah, ahora sí ya le puedo poner name a mi personaje le vamos a poner tío media fire, con eso ya quedaría completo el tutorial o qué no, me faltan otras 5 misiones más de tutorial oh, me dieron un personaje nuevo oh, espera ahora soy ahora soy morrita ah, no, mira aquí la puedo poner la puedo agregar a la alineación ajá eh, espérate tú pa' acá mi hija tú pa' acá mi hijo y tú pa' acá mi hija tú atrás del compa para que el compa te proteja ahí está rifado rifado puedo aventar emojis ajá oh, a esta creo que le puedo subir de nivel o qué absorber se convierte como en conejito uy, no, no cancelar, cancelar absorber confirmar a perro regresamos siguiente misión vamos de una vez esquipear, esquipear siguiente la que sigue entrar quiero ir a otro combate a ver qué tal aduquen ahí mero, ahí mero aduquen a la primera se calaquió a ver automáticos qué pasa si lo desactivamos ah, se desbloquea hasta el nivel 13 ok no está activado yo pensaba que estaba activado pero no se desbloquea hasta el nivel 13 o sea que no está en combate automático yo hago las técnicas especiales cuando yo quiera o eso se supone tengo que avanzar un poquito más para que me dejen ya combates un poco más complicados porque estos pues la verdad es que están medio piratillas vamos nivel misión 6 misión 7 de una vez reclutar explorar uno gratis a ver qué me dan una mamirola una mamirola no toma tu mamirola es un vato es un chiludo mijo valió que eso a ver no, espera vamos a ver si puedo reclutar otro ah no ya no valió que eso pensaba que si iba a poder normalmente me dejan reclutar uno que otro pero en este juego nomás me dejaron uno agregalo este como como me decepcionó yo quería una una mamirola pues lo echamos al frente al frente de la batalla que sea el primero que se lo carga el payaso esquipear entra a la misión hijo training spirit best hunt que decía ok hunt hola start battle ay eso es como una gallina dragón ¿a poco nos vamos a enfrentar a la gallina dragón? oh si a la gallina dragón ojos locos gallina dragón ojos locos mira pero ya somos tres personajes así que no pasa nada cocok nomás hizo cocok 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 se lo cargó el payaso a la gallina ándele gallina babosa spirit best regresamos regresamos reclutar ¿por qué me aparece aquí reclutar? como que puedo reclutar a alguien si no tengo dinero o sea ¿por qué me aparece un signito? spirit ring a perro bueno amigos saben que yo por acá voy a dejar este gameplay espero que lo hayan disfrutado si les gustó pueden dar su like si no les gustó dislike amigos nos vemos en la siguiente cuídense chido one la vimos ánimo chido chido chido